¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Acá tenemos a un señor que ha pasado por canchas de fútbol que sabe un poco de qué va el tema pero nosotros en la sección de nuestro programa lo que hacemos es preguntar preguntas paralelas entonces Mate Nómade, que es una de las secciones y le queríamos preguntar, Enrique, ¿qué sabe del mate? Bueno, primero que nada, que no sabe de mate no sabe ni de fútbol, ni de Argentina, ni de Uruguay, ni de todas las cosas es como si hablaras de tequila y a alguien le preguntas y te dice que no sabe creo que es una de las bebidas más famosas que hay y yo creo que es una religión para la gente que lo toma tenemos en Univision grandes compañeros grandes amigos que lo toman la mayoría de los jugadores lo toman entonces para que veas que tampoco es una bebida que pueda causar algún daño y bueno, yo lo probé un par de veces pero yo creo que ustedes son los que dan la idea y de Jelie yo creo que sí, ¿no? Sí, nos encanta el mate, de todos lados Yo no sé qué es el mate Bueno, la siguiente pregunta que queremos hacerle es acerca de... tenemos una sección que se llama Dinero Nómade entonces queremos saber si ustedes conocen la criptomoneda Sí, la criptomoneda de Jelie yo también conozco todo lo que es en relación a eso pero es como todo cuando salen este tipo de situaciones muchas veces es... y sobre todo en redes sociales se ha proliferado mucho todo esto hay veces en que uno no lo cree hasta que no lo conoce bien no te puedo dar una opinión tan valedera como eso porque no he estado tan cerca de esos movimientos pero yo creo que todo eso son cosas que llegan y salen Déjame preguntarte algo más ahora vamos a tocar este lado famoso de lo que acaba de suceder en el día de ayer porque en el día del padre le habéis dado un regalo a la madre diría yo Sí, totalmente Entonces, contame un poco cuál es tu visión un poquito de este grupo y de lo que ha pasado, ¿no? porque has sido el batacazo del mundial o sea, ¿qué crees que puede llegar a lograr la selección mexicana después de este triunfo? Bueno, primero que nada, ¿qué es lo que ya logró? porque yo pienso que tú tienes que ir al mundial paso a paso tienes que ir partido tras partido acuérdate que no es una batalla, es una guerra de nueve puntos y que lógicamente tienes que estar con esa mentalidad ¿cuál es contra qué juega? nos tocaba jugar contra el campeón de fútbol mundial contra un equipo plagado de estrellas donde sales normalmente no favorito pero lo que tienes que, y que te da el fútbol y te da la vida siempre es que si tú tienes confianza en tú mismo y todos los que van a jugar en un equipo de fútbol están al tope del compromiso convencidos de que se puede hacer lo puedes hacer porque calidad y capacidad la hay también en el equipo alemán pero era muy importante para el equipo mexicano salir con un partido la palabra no te puedo decir perfecto pero en todos los aspectos de la portería hasta el último jugador y partiendo de que Chucky hace un gran gol todavía tuvimos un par de oportunidades más yo creo que eso es lo importante que lo que tú sueñas, que lo que tú crees, se logra pero no te le dará a nadie nada en el fútbol y en la vida yo creo que para México fue una alegría enorme yo creo que todavía seguimos festejando todos los que ahorita no estamos en la cancha decime algo vamos a suponer porque es un juego esto de suponer suponte que México sale primero de grupo ¿con quién le tocaría? depende depende de lo que haga Brasil Brasil empata entonces lo que tú te pones a ver es primero o segundo o primero o primero entonces se pueden cambiar las cosas por eso te digo llega un momento como ahorita cuando tú juegas en un mundial y aunque parezca que no es cierto si tú vas avanzando piensa el partido que sigue no que te va a tocar después no importa a quién te toque el chiste es que si te toca alguien quiere decir que ya pasaste a una ronda y que tienes una oportunidad de jugar estás jugando en una cancha neutral estás jugando con tu público yo te diría que con un público a favor porque en México están todos entonces lógicamente tienes ese apoyo pero tienes que pensar que cuando si pasas en primero o en segundo ya lograste una meta hay que seguir en la que sigue y entonces lo más importante es siempre estar pensando en que nunca vas a dejar llegar hasta que llegues en un mundial quiero decir algo para cerrar la nota y dejarlo a Enrique ir en paz él acaba de hablar como jugador él acaba de contarnos la visión que tiene un jugador no un hincha no un fanático y no uno que está detrás de la televisión pensando que si ganamos ahora mañana nos toca el primero el segundo no señores es para que aprendan cómo piensan los jugadores pero también que aprendamos los jugadores que fuimos cómo piensa el público que eso es lo más importante ahí va entonces para los dos para el público y para los jugadores muchísimas gracias Enrique muchas gracias y pedimos un beso para Raíz Nómade y para todos los mexicanos que nos siguen también en las redes sociales y tomen mate vale la pena y tequila también si pueden ándale muchas gracias la seguimos en Raíz Nómade la seguimos en Raíz Nómade la seguimos en Raíz Nómade